Mentiras de amor, venga, ¿cómo dice? Un, dos... Oye, lo que me haces decir tu amor Cuando no estoy cerca de ti Digo las mentiras más grandes Las promesas que nunca podré cumplir Que te voy a bajar mi amor a la luna blanca Voy a hacerte un collar después Con mil estrellas y tu frente adornar Con esperanza Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanza Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanza Vaya Oye, lo que me hace decir tu amor Cuando no estoy cerca de ti Digo las mentiras más grandes Las promesas que nunca podré cumplir Que te voy a bajar mi amor La luna blanca Voy a hacerte un collar después Con mil estrellas y tu frente a adornar Con mil estrellas y tu frente a adornar Son mentiras de amor, son mentiras de amor Sin esperanza Son mentiras de amor, son mentiras de amor Sin esperanza Vaya Claro que sí Muchísimas gracias Por hoy ha sido de nuestra parte de todo Ya nos vamos Carmel y compañía se despide de ustedes Muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!